Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en The Walking Dead, rozando ya el final del episodio 3 Tengo una buena noticia y una mala La mala es que como sabéis, para toda la gente que me pregunta por Twitter, etc En el momento en que se terminan los episodios, porque el juego el primero Lo subí porque ya había terminado, o sea, ya cuando yo empecé a grabar ya estaban los 5 episodios Y aquí lo que hacen es que te sacan episodios cada X meses Hasta que terminan todos, etc Entonces, en el momento en que termine este, como ya sabéis, tenemos que esperar tiempo La mala noticia es que cuando terminemos este capítulo, creo, que va a terminar aquí Habrá que esperar mes, mes y algo, no sé, aproximadamente Y la buena noticia es que ya han puesto la fecha oficial de The Wolf Among Us Para el 27 de mayo Días después tendremos la traducción que hace Taringa y lo tendremos en el canal Así que bueno, no me quiero enrollar, vamos a ello Que esto pintaba ya muy bien, recordad Que estábamos aquí, al Kenny le habían puesto hasta arriba Tenemos que liarla bastante Así que vamos a ello Que yo creo que esto va a ser ya el final del episodio O sea, de lo del este, ¿sabes? Y estábamos aquí A pillar unas cositas Para liarla bastante Lo de los controles y todo eso, recordad Para que venga la horda y tal Solo una bala Trae, trae, guarda, guarda todo lo que tengas Que la vamos a utilizar bien No, Clementine, hija, ¿qué está pasando? ¿Está cortado algo? Reproductor de CDs Como nos pillen Aquí, aquí, aquí el CD ¿Qué está pasando? ¿Nos podremos esconder? Ah, hay que, hay que Oh, rápido, rápido Vamos, Clementine, hija Vale, vale No podrán abrir Vámonos, vámonos Bien, no van a saber que somos nosotros Hasta ahí bien Es que son un montón Mirad todos los que hay, chaval Yo creo que nunca habíamos visto tantos, ¿eh? Juntos, bueno No recuerdo Ojo, ¿eh? Que hijo de puta, chaval No lo... Toma en la oreja, chaval Vamos, Kenny Todos a por él Reventarle, matarle Le he dado en la oreja, ¿eh? En la cara Solo disparale, matale Bien Bien, ¿quién ha sido? El Kenny, chaval Mira el Kenny Mátalo, mátalo Pero, no, no lo mates todavía Destrózalo Empieza bien, ¿eh? El episodio Igual no dura mucho más Esperemos que dure Porque Llevamos nada Tres minutos Mira, mira, mira Mira el Kenny Se lo va a disfrutar Y yo con él Le va a destruir, chaval Por todo lo que ha hecho Diques y Kenny Ni Kenny ni pollas Kenny, mátalo, chaval Pero a palos, además Que sufra El cabrón Un minuto, dice Eso es cierto No voy a ninguna parte Hombre, claro Me la estoy gozando Me la estoy gozando El Kenny Y ahí está Quedarse Que te calles, coño Claro que nos vamos a quedar A ver cómo le revienta, chaval Después de todo lo que ha visto La Clementine ¿Tú te crees que se va a asustar La niña? No creo La llamó Kenneth Dios Madre mía Lo ha puesto hasta arriba Dios, el Kenny, chaval Si ya está Madre mía Lo ha reventado la cara Pero Lo ha reventado literal Reventado literal No es que lo mate Es que lo ha matado dos veces Mira a Clementine Coge la pistola Que no tiene balas Pero la coge Oh, es la suya No, la suya sí que tiene Hostias, ahora Manda un loro Que se llamaba Rehabilitado Son muchísimas Vale, ahora Tenemos otro problema También bastante grande Que son los 800.000 caminantes Aprendimos A sacar rápida la esta Son demasiado No podemos con todos Ah, es verdad Tenemos que Madre mía Es que la Clementine Por todo lo que ha pasado Ya La tía ya está Cura de espanto No, si quieres Te lo puedo comer Y si no le he hecho nada Te imaginas que no le he hecho nada Molaría Y la pilla al guarda ¿Puedo hacerlo? Esta no me cae bien Pero no me deja Tiene que correr eso Pues es asqueroso Chaval El otro cabrón No me cae bien Si no le he hecho nada Si alguien diga algo Antes de empezar Hey, hey, hey No te pensas No te imaginas No te imaginas No te imaginas Más de ti ¿Me escuchas? ¿Te escuchas? El no tiene nada, eh El no tiene nada En los huevos Pues ahora tío me mola, eh Lo van a matar a el Lo van a matar La tía está como ida, chaval, pero Se lo ha marcado, eh Con todos los que son, si no hacemos esto Ojo, que nos pueden Disparar, eh, a nosotros Yo le estoy dando para elante todo el rato Watch, Sarah Quiet, honey Clementine, come help me Calm her down Please, just say something No he esperado eso, eh No he esperado eso, eh Dios Madre mía Madre mía No vamos a poder con todos Vámonos, vámonos La han mordido La han mordido La están revent... La están mordiendo, eh A la del Kenny, chaval Corta ahí la mano o algo Porque si no está fuerísima A cámara lenta El brazo, loco Se ha acabado ya, chaval Qué poco ha durado Es lo que toca Próximamente Si yo va a saber que dura tan poco Pero no lo sabía, gente Lo hubiese puesto en el anterior capítulo Míralo Míralo Me mola esta, tía Hostias Y no sabemos dónde está la otra, la niña, eh Y ha muerto el Carlos Todos ellos morirán, dice He hecho lo que todo el mundo He hecho lo que todo el mundo Ayudamos a Sara Con el tema de las plantas Sí, tú y el 77 Le dijimos a Bonnie Acerca de Luke No Yo no Y el 49 Tampoco Admitimos que robamos el walkie talkie Tú y el 56% Intentamos Ocultarlo Vimos como Kenny mataba a Carver Tú y el 70% Le cortamos el El brazo a Sarita Tú y el 81% Si no se lo cortamos Esa tía palma O ya sabemos lo que puede llegar a pasar Así que Así está el tema, chaval Capítulo cortito Muy, muy cortito No sé si habrá llegado A tiña 10 minutos La primera vez yo creo que subo un vídeo tan corto Pero es lo que hay Porque tampoco contaba con que se iba a acabar Y no depende de mí Si ahora por ejemplo Pues tuviésemos El siguiente episodio Lo jugaría Lógicamente no lo tenemos Así que estamos un poquito jodidos Por ese aspecto Ha durado exactamente 15 minutos Solo 15 minutos Loco Me esperaba que fuese yo Que sea media horita ¿Sabes? Pero bueno Pues 15 minutos Ya sabemos que entonces es el final Y ya está No tiene más Así que bueno Ahora más o menos Esperar un mes y algo Aproximadamente El 27 tenemos el El lobete Tenemos el lobete Y ya está Y a seguir por ahí Por ese camino Y esperar que salgan nuevas También está Esta compañía va a sacar Juego de Tronos Del mismo estilo Borderlands Así que Le daremos cañita a eso también Gente Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ha estado muy bien La verdad es que yo no me esperaba Que fuese a durar solo 15 minutos Pero bueno Es lo que hay Si llega a durar 15 Lo hubiese metido en el otro Pero tampoco lo sabía 100% Igual te podría durar 20 minutos Media hora O una Yo que sé Como tampoco lo sabes Así que nada gente Recordad que si os ha gustado el vídeo Final del episodio 3 Ya sabéis Ahora tenemos que esperar un poquito Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y poquito más gente Nos vemos